El Tito con clarinete es una pieza que tiene cuatro movimientos, un movimiento rápido, un movimiento lento, el minueto que es muy característico en esta época, es la danza del siglo XVIII, danza cortesana y un movimiento con variaciones, es el último movimiento. Transita por diversos afectos, pasa de lo tranquilo a lo extrovertido, a lo sensual, se puede incluso representar escenas de ópera en sus partes. Entonces, es un quinteto muy interesante que escribe Mozart en 1789 y lo dedica a su amigo clarinetista Anton Stadler. Este clarinetista era muy famoso, muy bueno y pues inspira a Mozart a escribir este quinteto. Por supuesto, el quinteto no cuenta con las cadencias escritas por Mozart, puesto que en esta época no se acostumbraba a escribirlas. De hecho, podría haber sido una ofensa escribirlas porque, bueno, de la envergadura de estos músicos era evidente que sabían improvisar, que sabían hacer las cadencias. Y entonces se dejaba la libertad al intérprete de hacer su parte, digamos, cadencial. Pues va a ser una pieza interesante hacer estos dos quintetos, va a ser interesante programa. Habitualmente ya sabemos que no se hace este tipo de programación en la sinfónica. Y bueno, con los asuntos de pandemia, de contingencia, pues han propiciado explorar otros repertorios. Gran reto, gran reto, porque es una actividad diferente de lo que acostumbramos a hacer. Entonces, la música sinfónica tiene sus características y la música de cámara y la música de diversas épocas también. Entonces, sí es un gran reto para todos nosotros, pero bueno, pues estamos felices de regresar. Gracias. 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 En este caso los instrumentos que acompañan al corno son es un violín dos violas y un chelo en las violas más o menos tienen un registro similar al del corno entonces es como una forma de Mozart de digamos amalgamar mejor las voces intermedias y también eso va a ayudar a que también la voz principal que es la voz del violín también sobresalga de una forma muy muy particular con un timbre muy diferente al del resto de la de la pieza que esta pieza perdón está dedicada a un cornista que fue su amigo se llamaba Loidberg era su apellido este señor era en aquella época era quizá de los más grandes virtuosos del corno natural en este caso yo tengo aquí pues un corno moderno con el que voy a tocar la pieza pero en aquellos años era un corno natural o sea no tenía nada de esto era simplemente digamos un tubo enroscado que tenía la afinación determinada para tocar la pieza y en eso digamos ese instrumento utilizaban entonces este señor era un super virtuoso tenía que dominar una técnica que se llama técnica de la mano que con digamos que con obturar o abrir el pabellón variaba la afinación de muchas de las notas al parecer según una investigación que se hizo Ignace Loidberg el cornista le pidió dinero prestado al papá de Mozart para poder comprar una casa los estudiosos dicen que probablemente que nunca llegó a pagársela pero en la relación muy cercana de ellos dos tanto del hijo de Le Polo con el cornista es que él no solamente le dedica los conciertos sino también bromea con él con las partituras Mozart escribe literalmente escribe insultos en italiano en la partichela del corno lo llama asno, lo llama tonto, le dice que ya se le acabó el aire, le pide que toque no tan bajo de afinación, le dice que ya se cansó entonces el cornista mientras está tocando la pieza está leyendo todas las cosas que Mozart le escribió o sea realmente era lo que podrían llamarle ahorita como bullying entre amigos así era la relación entre ellos dos, muy interesante Mozart tenemos una gran ventaja sobre otros instrumentos que para el corno escribió muchísimas cosas de preponderancia bastante importante el que un compositor de la talla de Wolfgang Amadeus Mozart componga una pieza de música de cámara para un instrumento particular es algo que es de llamarse la atención, es algo que creo que debemos valorar mucho como instrumentistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!